Hola y saludos muy cordiales para Tolincha Crema, esperemos que este domingo 23 de mayo a las 3 y 30 en la tarde estemos alentando el partido entre Universitario de Deportes y Carlos Amanuche correspondiente a la novena y última fecha del grupo A de la fase 1 de la Liga 1 Bettson 2021 el escenario es en el estadio Iván Elías Moreno ubicado en el distrito limeño de Villa El Salvador esperemos que haga un excelente partido y merecer un gran triunfo para así obtener el liderato del grupo A así que mucha suerte y éxito para todo el equipo Crema y juntos podemos decir Irá Leú muchas gracias ¡Suscríbete al canal! Música Gracias por ver el video.